Hola amigos de Tierra Saltas TV, saludos y bendiciones, les habla este servidor Eduardo Núñez y el día de hoy me encuentro acompañado de Iván Fuentes, mi pana, mi amigo gerente también de Ruta 28 un lugar que está dando mucho de qué hablar aquí en Tierra Saltas pero Iván, queremos saber y conocer de qué trata Ruta 28 Muchas gracias Eduardo por aceptar la invitación Ruta 28 es un nuevo concepto que llega a Tierra Saltas es un restaurante, mucha gente ha confundido el término o la ubicación donde estamos y cómo es nuestro restaurante como un bar, nosotros somos un restaurante que ofrece muchas cosas al público no nos hemos ido por el lado de bar, nosotros somos un restaurante que ofrece un menú diverso para todo, no necesariamente es un bar claro, porque la gente ve las mesas de billar y están acostumbrados que en algunos pueblos las mesas de billar es para que simplemente bañan los hombres a beber, a pelear y jugar nada más pero esto no es así nosotros somos un restaurante, la palabra dice restaurante Ruta 28 nosotros somos un concepto totalmente diferente, un concepto familiar donde puedes venir, familia, de pequeños, adultos, a compartir un rato agradable eso hemos visto, las veces que hemos venido y hemos asistido a este local vemos que hay personas jugando al billar muy tranquilas, muy respetuosamente también hay personas jugando en las otras actividades que tienes pero también hay muchas familias entre niños, adolescentes, adultos mayores que vienen a disfrutar de este lugar ahora, todas estas personas que vienen a compartir en Ruta 28 ¿qué le ofrecen? o sea, ¿cuál sería ese menú y las bebidas? nosotros tenemos un menú muy variado, tenemos desde entradas, platos para compartir en familia tenemos mariscos, tenemos al lado de pizzas tenemos un menú bien variado, en las entradas te puedo mencionar lo que son las arañitas son muy buscadas en platos para compartir tenemos una picada familiar para 3 o 4 personas es una picada como te digo, tratando de llegar al concepto que somos un restaurante familiar te puedes venir, compartir, pedir un plato, ya sea personal o un plato para la comida aparte de eso tenemos marisco, tenemos pulpo, tenemos pescado entero que es un pescado que no se mueve mucho en el caldo, pero tenemos esa parte de marisco las pizzas de tomar nosotros ofrecemos batidos, licuados, sodas, cocteles y cervezas nacionales e internacionales viéndolo como un área de acompañamiento, no como un área de bar claro, como para pedir una picada, una hamburguesa y de repente al que le gusta se toma una cervecita o quizás un cóctel, sabes, que pueda acompañar esta comida ahora, para los niños, Iván, ¿tienes algún menú especial? sí, nosotros tenemos deditos de pollo, tenemos una hamburguesa que le llamamos Kitz, que es fácil para un niño tenemos deditos de pescado, tenemos pizzas personales para los niños basando en eso estamos trabajando en un proyectito que tenemos que es que el niño va a poder preparar su pizza es algo que tenemos ahí, el niño va a poder elegir su ingrediente, va a poder hacer la masa va a ir acompañada de uno de los personales, que es el que le va a guiar para que viva esa experiencia lo que es preparar un plato que va a consumir definitivamente un concepto totalmente diferente Iván, las personas que ya le están interesando poder visitar este lugar ¿cómo hacen para llegar acá? nosotros estamos ubicados vía Cerro Punta pasando Romero vía Cerro Punta frente a Ferreauto García está ubicado el restaurante de Ruta 28 ahora, los horarios ¿a qué hora podemos venir? ¿qué días podemos venir? si quiero venir con algunos amigos a tomarme un par de tragos y jugar ¿a qué hora me recomiendas? si quiero venir simplemente con mi familia a comer y pensarla tranquilo y bien ¿a qué hora también nos recomiendas? ¿cuáles son esos horarios que ustedes están abiertos? nosotros tenemos dos tipos de comida de 11 de la mañana a 3 de la tarde ofrecemos comida criolla un menú variado a partir de 3 a 10 de la noche ofrecemos lo que es la carta a ver, ¿qué actividades le ofreces a estas familias que vienen a compartir y que traen a sus niños y que a veces vienen los padres a conversar pero si vienen a conversar el niño se interrumpe, se mete ¿qué actividades le tienes para esas familias y qué actividades entonces tienes también para los más grandes, como adolescentes o adultos? como te comento, nosotros somos totalmente familiares nosotros le podemos ofrecer, es un juego para niños le podemos ofrecer el brinca-brinca el ping-pong que uno puede como padre, mano, tío puede enseñarle al niño para adultos le podemos ofrecer lo que son el juego de mesa de billar como esparcimiento lo que son el juego de dardo yo tengo un rato que entretiene, entretiene mucho esas son partes de las actividades que podemos ofrecer acá traemos, como te comento, muchos más juegos que van a hacer que el local sea mucho más familiar de las actividades y más atractivo, también estuve viendo en las redes sociales que han hecho actividades con música en vivo y algunos humoristas sí, nosotros traemos, como te comento, una propuesta totalmente diferente al traer actividades humoristas, como ya lo mencionas traemos artistas, shows en vivo, música en vivo traemos varios proyectos para lo que viene del año que es importante que la gente sepa que son eventos familiares eventos donde puedes venir en familia mientras que platica de algo puedes poner niños que juegue en la parte de atrás puedes disfrutar un poquito de lo que es música en vivo y algunos eventos que vienen y de seguro por allí Tierras Altas TV se va a hacer presente en esa tarima de Ruta 28 para hacer algo diferente también para los turistas nacionales y extranjeros Iván, bueno, mensaje final para las personas que han visto esta corta entrevista para que se acercan a este lugar para que les permitan la oportunidad de darse a conocer y ofrecerle esa buena comida y este buen ambiente que ofrece Ruta 28 sí, invitarle a todas las personas, los clientes que nos han visitado el lugar que vengan, se acerquen, conozcan el menú que tenemos que es un lugar bastante variado que conozcan todas las actividades que realizamos aquí y el que ha venido y vuelva a venir sabemos que le gusta el ambiente, familiar y le damos las gracias por la acogida que nos han dado en este momento bueno, más nada que decir sino que invitarles y reiterar ante todas las palabras que dijo Iván de que puedan asistir a Ruta 28 donde se la van a pasar súper genial buena comida, buen ambiente un buen lugar para que te puedas esparcir y te puedas entretener acá mismo en Volcán Distrito de Tierras Altas para este servidor Eduardo Núñez como siempre es un inmenso placer poderles dar a conocer los lugares donde puedes ir en el distrito, en la provincia y en el país bendiciones mientras que el polacáutica le esperamos a poner 2014 10 12 12 13 15 15 15 16